El asador es un importante elemento para aquellos que disfrutan de la carnita asada, por eso te presentamos los 5 mejores asadores que puedes comprar el día de hoy en Amazon, que lo disfrutes, adelante. El Carg Boil 580 Tiene una estructura patentada que permite una fácil limpieza del carbón, mango ajustable para decidir la distancia entre el carbón y la carne y otorgar la perfecta cocción a lo que estés cocinando. Está hecha de acero inoxidable de alta resistencia que soporta altas temperaturas por tiempos prolongados sin deformarse. Mide 1 metro 21 de alto por 1 metro 10 de ancho, con un peso de 31 kilogramos. Ideal para cualquier parrilla al aire libre y para personas exigentes. Gustan disfrutar de una buena parrilla con amigos, ya que su amplio espacio permite la cocción de varios alimentos al mismo tiempo. Definitivamente la mejor opción para grandes parrilladas con amigos o familiares. Si se preguntan cuál es el mío, pues sí, yo tengo uno como estos, muy recomendable. Amigo, antes de continuar te quiero recordar que si te gusta la comida y la bebida, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más videos. Gracias, continuamos. Asador de gas Spirit 2E310 Weber en color negro El Spirit 2E310 tiene una tapa de acero porcelanizado y cuenta con tres quemadores de acero inoxidable, dos superficies de trabajo plegables, un indicador de combustible y parrillas de hierro fundido que le dejan unas exquisitas marcas a tu corte de carne. Además, cuenta con 10 años de garantía. Está hecho de acero inoxidable que resiste altas temperaturas y no se deforma. Asador Carboy Kettleman Asador para carbón con tecnología True LR Infrarrojo Con cuerpo y tapa de acero porcelanizado Parrilla de acero porcelanizado de 22 pulgadas Evita llamaradas Mantiene calor uniforme Ventila en la tapa del asador para control del ahumado y temperatura El calor se refracta en todas direcciones obteniendo asados más rápidos, más jugosos, más sabrosos y economizando en carbón Tiene un peso de 16.3 kilogramos y unas dimensiones de 75.9 centímetros de alto por 37.6 de ancho Es ideal para asados de carne grueso que requieran tiempo de cocción tipo horneado Es la mejor opción para parrilleros que requieran un horneado de sus asados a temperaturas controladas por largos periodos de tiempo Para preparar esos cortes de carne argentinos necesitas los mejores utensilios y accesorios para convertirte en mejor maestro del grill El cuerpo de este sofisticado asador incluye una mesa de trabajo de acero, prácticos ganchos, porta utensilios y funcional contenedor para almacenar carbón Además lo puedes desplazar fácilmente gracias a las llantas que tiene en su base Con el asador de carbón Performer Premium maximizarás tus actividades al frente de la parrilla Porque además de incluir una mesa de trabajo, tiene instalado un temporizador LSD extraíble para calcular el tiempo de cocción de tus carnes El contenedor de almacenamiento es ideal para ahorrar tiempo y espacio en tu zona de trabajo Asador Weber Go Anywhere parrilla al carbón Este es un asador portátil, es rectangular con una parrilla de acero de 160 centímetros cuadrados de superficie Ideal para campamentos Tiene patas de acero chapado que facilitan su movimiento de un lugar a otro para su transporte La tapa incluye un mango de nylon con vidrio que se mantiene fría durante la cocción Dos ajustables amortiguadores que regulan el flujo de aire para una perfecta cocción de tus alimentos con tres orificios de ventilación Está recubierto de porcelana esmaltada con revestimiento que previene el óxido y la decoloración Es ideal para parrillas al aire libre o para tener en casa en lugares pequeños Donde a pesar del espacio siempre gozarás de una parrilla de calidad para tus invitados Bien, ahora ya conoces estas opciones para parrillas que puedes adquirir en Amazon Como siempre te invitamos a que te suscribas a nuestros videos y disfrutes de cada uno de ellos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!